¿Qué es el Consejo Nacional de Salud? ¿Qué es el Consejo Nacional de Salud? El personal de salud abordará la agenda de trabajo con 10 temáticas a través de sesiones plenarias. Entre los asuntos que se van a tratar durante esta reunión es el desarrollo organizacional y humano en los sistemas estatales, administración del patrimonio de la beneficencia pública, recursos humanos, aspectos de infraestructura, conectividad en los sitios de salud, creación o reestructuración de los centros de trasplantes. Y también algo muy importante en la región sur-sur es el tema de vectores. Durante la reunión se intercambiarán estrategias estatales para ofrecer servicios de calidad a la población. Lo primero es poner el nombre de Tlaxcala en un ámbito nacional. En segundo es que siempre todas las acciones que se llevan dentro del seno tienen un carácter preventivo. Y también Tlaxcala puede ser punta de lanza de alguna estrategia. A partir de las 9 horas se iniciarán las sesiones plenarias en la reunión regional sureste del Consejo Nacional de Salud en un conocido hotel de la ciudad de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.